Bueno familia, y definitivamente pasó de decir cuánta cosa se imagina, cuánta cosa ustedes se imaginen, ha dicho el dicta de Miraflores, porque le molesta todo. Ahora los amargados son otros, está diciendo, noticia de última hora, que él va a negociar con los amargados, que él le ganó a los amargados. Entonces, yo definitivamente, no sé ni siquiera hay qué pensar, pero muy atentos con la noticia, esto está pasando y esto te lo tengo que contar, yo te lo tengo que contar a ti. Lo primero, las exigencias actuales son elecciones libres y justas, y urgencia en las zonas más precarias del país. Para este regreso a México, para este regreso a las negociaciones en México, repito, aliviar la crisis que hay en nuestro país, devolviéndole el mercado, devolviendo los puntos exactos que se discutirían, serían que a ellos le suelten una cantidad de dinero para restaurar los problemas que existen en el país. ¿Qué le garantiza al mundo? ¿Qué le garantiza a la oposición, si existe una oposición de verdad? ¿Qué les garantiza que todo ese dinero que tienen pensado soltar y liberar? Entre comillas, porque esto no creo que se dé así nomás. Ya si esto se da, vuelvo y repito, el dicta de Miraflores ya había negociado con ellos desde hace mucho, y definitivamente entregar al país era como la idea. ¿Qué le garantiza, repito, que van a hacer lo que van a hacer con ese dinero? Y no van a, mejor dicho, a usarlo para sus fines, para comprar sus cosas, y llevar al país más y más a la quiebra que va. Ahora, yo pregunto eso. Ahora bien, desde el punto que Jorge Rodríguez habla del inicio de negociaciones en México, alardea de que el dicta, a través de los medios de ellos, este jueves el presidente de la Delegación del Régimen para las Negociaciones con la Plataforma Monetaria, Jorge Rodríguez, dijo que hoy tenemos que estar felices. Hoy tienen que estar felices. Y ellos fueron los que se despidieron de esa mesa de negociación. No olvidemos eso. Ellos son los que no quieren dar el brazo a torcer. No olvidemos eso también. Hoy tenemos que estar felices porque derrotamos a la amargura, derrotamos a quienes pretendían tenernos tristes mediante diferentes cosas, mediante, ellos dicen que al pueblo, y realmente ellos son los que le hacen eso al pueblo, tenemos la fuerza, la tenacidad que ha logrado derrotar a los más difíciles desafíos que ha tenido esta patria. No. Bueno, sí, la patria ha tenido desafíos, pero por la gerencia y la administración de ellos. En los últimos 100 años. No tienen 100 años ellos en el poder, pero... Pero de esos 100 años, unos 16, 17 años, han sido de crisis profunda. Obviamente hablaríamos, si completamos todo el periodo del Galáctico, unos 21, vamos para 22 años. Lo felicito porque esa fuerza es la clave de la victoria del pueblo de Venezuela, dijo durante la transmisión del programa radial de estos señores con el dicta de Miraflores. El dicta de Miraflores, obviamente, no se quedó atrás, hablando de esas negociaciones. Y ahí va la historia, ahí está la situación. ¿Qué nos garantiza que de verdad va a pasar algo? Es la pregunta. Si llega a haber una aceptación y qué van a dar el régimen a cambio. Eso y mucho más, más adelante. Gracias por compartir, multiplicar y extender, ser parte de esta hermosa familia que se une todos los días a este llamado a libertad. Y si estás en este punto, es porque quieres oír la frase del día. Siempre he creído que estando uno suficientemente comprometido puede hacer funcionar cualquier historia. Yo les digo, no solo el compromiso. hay que tener la visión clara. Hay que tener y ver que la otra parte, si en esa historia hay otra parte, hay otro protagonista, otra protagonista, yo te digo, hay que unirse y pensar en una sola línea para alcanzar lo que tanto esperas y anhelas. Ese sería el mensaje para estas horas del día. Comparte, multiplique, extiende, suscríbete. Un abrazo y hasta una próxima.